Nosotros somos un servicio que hacemos todo tipo de técnicas, somos un hospital que hace muchos años que tenemos docencia, de hecho somos los primeros del hospital que tuvimos docencia, con lo cual pues tenemos mucha experiencia en la formación de residencias. El responsable de la sección de oído del servicio de otorrino en este hospital y me han pedido que os hablemos un poquito de las virtudes que podemos encontrar en este servicio. Tenemos todo tipo de instrumental, en principio de buena calidad, siempre se puede mejorar, pero suficiente para hacer muy bien las cosas. Nosotros disponemos de todo tipo de material para hacer las exploraciones, etc., con lo cual vas a poder formarte en todo tipo de técnicas exploratorias y quirúrgicas. Y además vas a tener la ventaja de que vas a poder hacer muchas cirugías bajo la supervisión de gente que tiene mucha experiencia en ellas y que además tienen en general una característica docente muy abusada. ¡Gracias!